ayer vimos que los átomos tenían protones, neutrones y electrones y que para calcularlo, por ejemplo el cloro tenía dos números, el número atómico y el número másico el número atómico era el número de protones el número másico eran los protones más los neutrones entonces, para sacar de aquí el número de protones, neutrones y electrones sacaba el número de protones, era el número atómico, este venía aquí el número de neutrones era este menos este que sería 18, y si el átomo era neutro el número de electrones era igual que el de protones pero, hay átomos que no son neutros a los átomos, a algunos les gusta coger electrones y a otros da electrones ¿vale? ¿qué hacemos con esos átomos? ¿o cómo con papas? a los que cogen electrones se llaman aniones y a los que los prenden se llaman cationes entonces, el cloro, por ejemplo le viene bien ganar un electrón ¿eh? ¿que por qué? porque si tú haces la configuración electrónica del cloro sería 2, 8, 7 como dice Alejandro, los electrones que quieren tener son electrones en la última capa y como tiene 7, si coge 1, ya tiene 8 ¿cómo era lo de los electrones? ¿para qué? ¿cómo que 17? ha despertado ¿qué? ha despertado ¿qué? ¿cómo era de que los electrones? ¿por qué los electrones son 17? por el mismo número de protones si es neutro pero hay átomos que no son neutros que tienen una carga negativa ¿por qué? porque les gusta coger electrones entonces, el número de de protones y de neutrones es el mismo ¿vale? pero el número de electrones cambia si tiene una carga negativa es que ha cogido un electrón entonces, en vez de tener 17 tiene 18 ¿vale? el azufre el azufre ¿cómo es? ¿cómo es el azufre? azufre azufre aquí está el azufre 1632 entonces tiene 16 protones número atómico 16 número máximo 32 ¿cuántos protones tiene? estoy explicando neutrones 16 y electrones son dos cargas negativas ¿puede no interrumpirme cuando estoy explicando? por favor es lo mismo pero hay otros que cogen que cogen que no que dejan electrones que los pierden por ejemplo el sodio el sodio es 1123 entonces tendría 11 protones 12 neutrones y ¿cuántos electrones? tendría que tener 11 si fueran neutro pero como ha perdido uno tiene 10 al calcio le pasa 3 cuartos lo mismo ¿no se gana el protón? ¿cuándo lo hay más? o sea cuando hay más se pierden electrones o se ganan electrones los protones no los protones no los protones no salen del átomo el calcio porque ha perdido dos electrones si fuera neutro tendría 20 pero ha perdido dos los protones no salen del átomo no salen del átomo no salen del átomo